En el segundo nivel habitaba una señora de unos 70 años, Amparo Peralta, quien afortunadamente había salido, aparentemente, a visitar a sus familiares. En el primer piso de la casona funcionaba la joyería Cabanillas y los propietarios de este negocio se salvaron de milagro. Habitualmente cierran la joyería a las 9 de la noche, según cuenta el dueño. El siniestro se produjo luego de las 7 de la noche. Afortunadamente, el señor Cabanillas había salido para coordinar sobre una actividad del carnaval. Bueno, claro, en ese sentido igual dejaría que la señora más bien tenga que decir ese tema, ¿no? Pero que nosotros como cajamarquinos sabemos todos que la Casa de la Cultura pues jamás deja que se toquen las casonas, ¿no? Su esposa había quedado a cargo de la tienda de joyas y por unos minutos fue a realizar unas compras en los establecimientos cercanos y cuando regresó, la vivienda había colapsado. Asimismo, un vehículo que se encontraba estacionado en el frontis de la vivienda resultó afectado tras caer un andamio encima del mismo. La propietaria del auto pidió a los dueños de la casona que le cubran los daños cometidos. Carla Díaz, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura, señaló que la responsabilidad es de los propietarios. Quienes no se apersonan a esta institución a solicitar el permiso para realizar las refacciones. Yo no sé si el tipo de trabajos que han estado realizando han involucrado las estructuras de la casa, que no es monumento, pero es una casona, pero los trabajos que se ha visto, que están haciendo acá, por lo que se ve, son trabajos de revoque, ¿no? Lo cual quiere decir que esta casa ha tenido problemas estructurales que debieron haber sido consultados. En Cajamarca es todo el centro histórico, que no dejan restaurar, que no dejan cambiar, no dejan cambiar puertas, y eso es algo potencial que tenemos aquí en Cajamarca. Y ya se vienen fiestas, y Dios quiere en esas fiestas no tengamos ese problema cuando pasen el día de eventualidad. Por su parte, los propietarios de varias casonas de este sector mencionaron que la dirección desconcentrada de cultura, antes INC, solamente pone trabas y no permite la refacción de las viviendas que tienen más de un siglo de haber sido construidas y son consideradas parte del patrimonio cultural.